Hay dos grandes procesos cognitivos que hacemos los médicos cuando estamos frente a un problema ante un caso de un paciente. Uno es el reconocimiento de patrones, que con la experiencia se va haciendo hasta automático y de manera inconsciente. Pero el otro, que es el que debemos hacer, es un proceso analítico en información, el cual ya es consciente y la cual el médico va a examinar cada hallazgo en la anamnesis, cada hallazgo en el examen físico, no va a dejar pasar ninguno y va a plantear una lista de diagnósticos. El proceso 1 nos va a llevar a la mayoría de médicos quizá a desarrollar una pericia, a desarrollar una heurística, pero va a llevar a algunos médicos también, aún con experiencia, mucho más a médicos con menos experiencia en hacer historias clínicas, a un cierre prematuro. ¿Qué significa esto? A que ya, yo encontré una clave de un diagnóstico, un patrón, entonces me voy a quedar en ese diagnóstico. Y voy a dejar de tomar un dato, o no le voy a hacer a un caso un dato que sí se recogió, que él me pudo haber llevado a otro diagnóstico, inclusive quizá más severo en el caso del paciente. Ya hay estudios que demuestran que el rendimiento de los estudiantes en medicina que intentan diagnosticar sin formular hipótesis iniciales baja, disminuye.